Hola a todos y a todas A ver, he cotilleado, la verdad, todo se ha dicho, he cotilleado un montón de páginas y he encontrado en una página una tarta de manzana de esas de que la miras y dices Dios, que cosa más buena, pues eso he encontrado entonces no me he podido resistir he cogido y lo he tenido que pasar a la mambo y vamos a ver el resultado os digo, primera vez que la hago voy a empezar y a hacerla igual que vosotras yo he pasado todos los datos que he pillado y lo he pasado para poderlo hacer con este robot en primer lugar, necesitamos tener 150 gramos de azúcar glass porque los vamos a utilizar luego entonces, como la jarra la tenemos seca y la tenemos preparada antes de empezar a mancharla, vamos a hacer el azúcar glass yo he metido los 150 gramos de azúcar así que ponemos tapadera y ya sabéis velocidad progresiva 7, 10 empezamos subimos 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 lo dejamos a 10 hasta los 30 segundos mirad el esponjillo que sale perfecto cancelamos y ahora al abrir parecerá esto el támesis Londres tomad, mira que chulo vale nos ha quedado perfecto no, lo siguiente muy bien pues vamos a coger vamos a pasar esto a un cuenco no hace falta que lavemos la jarra pero si que vamos a poner la mambo mix y continuamos estamos aquí hemos puesto la mambo mix he puesto aquí el azúcar en glass lo dejamos parte porque eso va luego a ver, esta tarta vamos a utilizar tanto la mambo como luego vamos a utilizar la placa o sea que va a ser muy divertida vale, ahora con la mambo mix vamos a poner a ver, la receta original lleva mantequilla vale, pero como luego vamos a utilizar también un poco de mantequilla ya a mi me ha parecido demasiada mantequilla entonces he cogido y he puesto aquí margarina light vale, 200 gramos la echamos a la mambo mix 290 gramos de harina harina normal luego no os preocupéis por los pesos que luego os lo escribo todo harina normal, eh y corriente harina de trigo vale un sobre de levadura royal o marca blanca da lo mismo ahora le echamos el sobrecito muy bien una pizca de sal bueno, como es dulce mi pizca de sal ahora es corta si fuera salado ya es otra cosa una pizquita de sal, vale perfecto y vamos a ponerle también tres yemas habremos separado cuatro, perdón cuatro yemas habremos separado las cuatro yemas de las claras que las claras las utilizaremos luego ahora ponemos las yemas ponemos las cuatro yemas y vamos a darle virilla al mambo perfecto vale, ahora cerramos y vamos a poner velocidad 2 no vamos a poner tiempo sino ni temperatura lo que queremos es que mezcle y quede una masa homogénea que luego eso nos va a servir de base en el molde mirad yo he preparado el molde este molde redondo le he puesto un poco de papel bajo así ya no tengo que ponerle nada más y esto se supone que es antiadherente así que vale luego irá lo que salga de aquí aquí abajo ahora vamos a darle al mambo cuando esté mezclado bien lo pararé y veréis el tiempo que ha tardado muy bien paramos y vamos a ver cómo va para ayudarlas con las paredes vale tener en cuenta que no tiene prácticamente líquido ninguno y que lo único que tiene son las claras de huevo entonces tenemos que bajar bien lo de las paredes está quedando una masa perfecta bajamos bien y movemos bien el suelo para que la harina se mezcle bien con la mantequilla y con las yemas vale lo movemos bien por todos lados lo bajamos bien y volvemos otra vez a darle así que a ver ahora vamos a poner un poquito más la mambo total llevaba 50 segundos vamos a ponerle un poco más tenemos ya un minuto 30 cancelamos y mirar la masa vale ahora yo voy a apartarlo todo y voy a prepararlo para ver cómo está yendo la masa he vuelto a poner la mambo en su sitio no he sacado la masa porque tenemos que añadirle 130 gramos de azúcar sin glas así que vamos a darle unos movimientos más a velocidad 2 que se mezcle el azúcar con la masa y lo tenemos seguimos un minuto ya decía yo que queso se iba a estar esta masa es que lo he mirado bien digo ostras el azúcar si es que yo casi siempre la preparo bueno ya me conocéis mirad cómo ha cambiado la masa veis ahora sí que ya lo apartamos a un lado voy a apartar esto y voy a preparar para extenderlo ya estoy aquí nos hemos lavado las manos porque ahora vamos a jugar como si estuviéramos en una panadería vamos a sacar toda la masa y a ponerla aquí y yo creo que es mejor con la mano porque voy a adelantar más aquí no te se tira nada eso es lo cogemos todo es pegajosito no creáis que no limpiar bien la pala con la mambo como queréis llamarla y ahora vamos a ir extendiéndolo aunque se nos pegue un poco no os preocupéis vamos extendiendo y laterales chicas los laterales también subirlo lo veis no y apretamos el suelo que se quede toda bien forradita si vemos en algún sitio que se queda pobre pues lo untamos perfecto vamos a quitar el exceso de las manos lo ponemos en algún lateral que veáis que haga falta porque siempre algo se nos va a quedar pegado vamos eso ya lo digo yo pues a la a lavarse las manos oye pues está buena la masa a lavarse las manos y ahora vengo mirad he cogido 5 manzanas que no son muy grandes vale de este tamaño y como veis lo voy a hacer delante para que veáis es muy sencillo pero vamos por si alguien me pregunta se pela la manzana que no tiene mucho más secreto ahí hay 4 y esta es la 5 vale vale y ahora la hacemos por la mitad y por la mitad le quitamos lo que son los corazones que no quede nada y le hacemos otro corte vale le hacemos otro corte que veis alguna que os queda más gordita pues en vez de 2 hacéis 3 por ejemplo esta cogeríamos y bueno pues la vemos muy gorda pues hacemos uno y hacemos así vale bueno ya estamos aquí de nuevo vamos a encender la placa hemos puesto una sartén más o menos grande vamos a darle caña esta es de inducción se calienta bastante rápido así que vamos a preparar una cucharita de madera como veis tengo aquí 50 gramos de mantequilla por eso antes he utilizado margarina light porque todo vamos a respetarnos si no va a ser mucha grasa vamos a poner los 50 gramos de mantequilla como veis ya va prácticamente vamos a deshacerla la vamos deshaciendo esto es mantequilla mantequilla le vamos a poner una pizca de sal a mi es que lo dulce dulce y lo salado salado me da pena poner salado en el dulce que se le va a hacer vale ahora le vamos a poner al azúcar también 50 gramos de azúcar y ahora vamos a echarle las manzanas y vamos a remover para que las manzanas cojan el azúcar bajarle un poco el fuego por ejemplo yo ahora lo tenía al 9 que es el máximo y ahora lo he puesto en el 6 para que se vaya pegando en toda la manzana y vamos a ponerle un pizco de canera voy a abrir un poquito como veis nada un pizquín para darle un toque vale como veis ahora van a impregnarse del jugo vamos a dejar las cocer tapadas vale así un tiempo yo me imagino que unos 20 minutos o así ahora yo miro el reloj y os debo cuanto más o menos he tardado además lo veréis por como se quedan vamos a ver como van vale ahora ya la vamos a dejar abierta un poquito unos 5 minutos abierta para que coja para que espese un poco el caldito fijaros ya como la toco y ya está más blanquita y más blandita vamos a dejarla un poquito abierta y continuamos con la receta fijaros como está termino de apagar el fuego ahora cogemos el molde y vamos a ponerlo todo dentro del molde me veis a verlo quiero ponerlo más cerca pero como está ardiendo pero vamos lo veis no y lo vamos colocando dentro del molde perfecto ahora esto lo retiramos de aquí y vamos a prepararnos otra vez con la mambo porque vamos a levantar claras vamos a continuar con nuestra super tarta vamos a poner las cuchillas vamos a poner la mariposa en las cuchillas vamos a poner las cuatro claras porque las vamos a levantar vamos a poner una cucharadita un poquito de cremor tártaro pero vamos un pizquín es nada es una pizquita de nada una cucharada pequeñita de estas de café con un poquito de zumo de limón vale y como vayan montando vamos a ir añadiendo el azúcar glas vamos a cerrar sin tiempo ya sabéis apretamos sin tiempo vamos a poner velocidad 4 vamos a montar claras cuando estén y empiece añadir el azúcar os lo digo blanqueando así que con el vocal cogemos el azúcar clas y se lo vamos a ir añadiendo cucharadas para que no se bajen las claras poquito a poco no tengáis prisa encender el horno a 180 grados arriba y abajo y que se vaya haciendo hemos cancelado vamos a abrir vamos a dar una quedan una pasada vale como os he dicho el horno a 180 grados ahora esto ya sabéis donde va no vamos a rellenar todo el pastel a la próxima o si lo hacéis vosotras con un molde igual en vez de echarle 5 manzanas yo a la próxima por lo menos le voy a echar 7 u 8 para que esté más lleno de manzana y este no es un molde grande que este me parece que era de 22 o de 24 ya no me acuerdo pero no es grande pero claro al cocerse la manzana ha mermado mucho mirar que chula por favor lo vamos a repartir perfecto vamos tengo unas ganas de que se haga y se enfríe y hincarle el diente que para que a ver al horno unos 20 minutos 25 minutos a 180 grados más o menos yo lo voy a poner en la rejilla de en medio ese tiempo ahora os enseño el resultado fijaros que pinta tiene la termino de sacar del horno vale ahora la vamos a dejar enfriar y luego la desmoldaremos ya entonces ya le daremos un corte a ver que tal tiene una pinta ya tenemos la octava maravilla fría vamos a ver como nos ha quedado como la desmoldamos así que conste que es la primera vez que la hago pero vamos a ver si salgo con el invento perfecta ahí estamos bueno pues venga vamos a darle el corte a ver que tal tiene un corte así como tierno madre mía que pasada chicos vamos a cogerla con cuidadito y claro es que pesa fijaros que pasada de tarta que rica mirar fijaros como es por dentro espera que os la voy a acercar mirar que chulada es preciosa pues nada a esto ya sabéis lo que hay que darle verdad se le pone un poquito de azúcar glas por encima y vamos no me digáis que rica bueno espero que os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas horas vamos a ir y a y y vamos a ir y y y y y Gracias por ver el video.